Cuando yo soy tornado en Argentina, a mí la Sampdoria me había arrimado, porque yo metí un negocio y el nombre era Sampdoria Club. Así que yo a mi afilia, a la biopícola, le digo, le voy a meter el Sampdoria. A eso que es grande, me dice, ¿por qué no me se ha inmisto Sampdoria? Que tú de la familia, la Sampdoria lo tenemos como una cosa, cosa nuestra, ¿no? Yo en Argentina jugaba a lo grande, porque jugábamos siempre, jugábamos las copas y viajábamos por todo el mundo. No era, no era el gran jugador, pero era un jugador importante en Argentina. Me lo guadagnavo de pequeño, pero pensar que yo venía a Italia no lo he pensado nunca. No era abierto para los jugadores de Argentina a venir a Italia, porque no sé por qué era. Después se era abierto para aquellos que eran italianos. Me quería venir a Bologna. Y he terminado aquí. Me lo he olvidado, porque yo no lo he olvidado nunca. Los jugadores argentinos son demasiado bravos, pero hay un pero. Que te venden como si fuese Ribera y jugadores. Cuando me ha tocado inverno, yo no podía entrenar. Cuando yo pensaba en la grama, que era dura y todo eso, yo piangeaba del dolor. Mirá, cuando yo andaba a Milano a ver un médico argentino, me ha hecho cinco ingestiones con la cabilla. Me doleva todo, me daba piangiría el dolor. Yo decía, tú fame jugar. Si yo juego mal, me llevo. Pero si juego bien, me llevo. Y me dicevano no. Me dicevano, tú debes jugar bien en la semana, porque yo, tipo, yo en la semana no juego. El pecado era mío. Yo debía hacer lo que me dicevano, me dicevano el entrenador. Pero yo no, 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 no lo lo hacemos. Pero yo volevo jugar. En todas las partidas que yo he jugado, he hecho dos gols y puedo ver el jornal de aquel tiempo, era el miliore de jugadores. Pero ¿qué pude hacer? Marcello era, yo me recuerdo que con Marcello, la prima volta que yo so, so andando al retiro, dormimos con Marcello. Yo volvemos a prender la lucha y Marcello me decía, hasta las diez. Hasta las diez. Marcello me dicevano, te debes comprar jacca, sino qua no puedes venir. Tante cosas como, pero creo que Marcello era, era, per noi era, era rito. Después estaban Aracchi, Cacciatori, eran los chicos que, si podían lo que decían nosotros y le hacíamos caso. Lo he salvado yo. Lo he salvado con la Fiorentina, el penalti. Porque se habíamos 24, me parece, 24 nosotros y 23, Verona, una cosa así era. Pero si no hacíamos ese gol pero no estábamos 23 de nosotros y 24 de nosotros. Y he andado vía a Napoli. Superchi me estaba, como se dice con Italia, scherzando, que no servía, que todas esas cosas. Y yo dije, está bien, no sé si no servo o si servo. Y c'era la punición, y yo del cuadro, y tiro y lui, rimane fermo. No, 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 a veces. Entonces cuando termina la partida, me dice, tú eres bravo, eh. No, tú eres estúpido. No, bravo. Y cosí, y en cualquier golfe llego. Yo estaba en la banca, echera la punición. Estaban a tirar el medín, no sé si tiraba. Y yo me meto vicino a la pala. El medín me dice, andate vía de él. Y yo dice, no, andate vía tú. Tiro yo. Y lui me dice, no, no, tiri tú. Y tocan al chico, y el medín corre. Y yo le faccio tac. Y en el crocho, y el gol. Y tú te has no rimasto, porque no... Yo no tiraba, yo me sometí a dos líneas, porque volevo tirar. El medín no me la echaba. Y tiró así, y la partida me hace así cosí, porque no, no, no. Lo que menos pensaba, que tiraré yo. Lui creía que tiraba a pedir. El libro era un a cero, ¿no? Habíamos vinto un a cero. A mí me han dicho un giorno, los tifosos que era un Dante, Dante que era un, no sé, un poeta, que dice, Dante, vicino a ti es un eletricista. Me gritaban la gente. Y yo dice, ¿qué es esto? No lo sapeó, es lo único que me... Luego, sí, cuando chocaban, me volvían a venir gente. Y yo era una familia. Era una familia de la Sandra.